Hola a todos, estáis viendo en Calamar cualquiera en Faster Than Light, episodio 4, con mi hermano el Capitán. Caballeros, ni yo puedo creerme lo lejos que hemos llegado. Ni yo. Estás a punto de batir el récord del canal de Faster Than Light. Mi temporada llegó a 5 episodios. Estamos a punto de superar. Y que en tu primera partida llegues a 4 me preocupa sobremanera. No me veis poner cara de victoria, pero es victoria. Bueno, vamos a ver, no tenía nada que hacer. No tenía nada que hacer, no. Con uno no, desde luego. No, 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 sí, es que no recuerdo cómo lo dejamos. Ah, sí, ya me acuerdo. A punto de irnos. A punto de irnos. Next sector. Me voy a hostil. No, tienes que elegir arriba de tu nombre. En los dos números de arriba. Yo no me refiero. Ahí son 4 hostiles. En realidad da un poco igual, ¿no? Es más o menos lo mismo. Sería... Tengo que quedar aquí. Sí. Entonces sería... Todos estos son buenos. Y luego me comería 4 malos. O 3 malos. Yo creo que esta es la mejor. Por abajo. Por arriba sería malo, bueno, bueno, malo, bueno, malo. Ya, pero me como 4. Aquí me como 3. ¿Cómo 4 dónde? Por arriba del todo. Arriba. Abajo. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Aquí, aquí. Ah. Claro. Si puedes hacer... Como 3. Pero es que tú crees que estamos en posición de meterme en un territorio hostil ahora. No. Otra vez. También podría hacer aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Me parece bien también. O sea, porque es que no... Vale. Venga, estamos en condiciones de meternos en sitios peligrosos. Yo lo siento, chicos. Si queréis una cosa así como obtener tensión, no. Bueno, llegamos al espacio Engie. La caída de la federación ha traído tiempos difíciles para esta forma de vida robóticas. Pero ellos siempre quieren ayudar. Son buena gente. En fin. Va bien, ¿eh? Ah, aquí gastando combustible de forma estúpida. Una tienda. Que no... Y un distress. Vamos a hacer así, así, así. Sí. A ver si hay suerte. Venga. Si no, así, 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 así. O sea, negocio. Ya, let's go. ¿Qué ocurrirá en esta ocasión? Una pequeña nave civil se acerca tal cual nos acercamos. Están preparados para volar, pero nos dicen que no tienen el FTL enchufado y no pueden apañárselo. Venga, toma. Le damos combustible. Oh, macias de los dioses. Por fin podremos salir de aquí. Hemos estado saliendo para pillar armas nuevas. Así que nada, que nos dan una. Más misiles. Misiles Hermes. No he visto nunca. Ya. Pero yo no quiero misiles Hermes. No sé, depende. A ver. Estreo de poder. 14 segundos. Eso es más rápido que el bridge. 3 daños por shot. Este hacía 4. Piercing 5. Low, low. Vale, pues bueno. Tienes algo para vender, desde luego. Porque el otro gasta la misma potencia. Tarda más, pero hace más pupa. Sí. No, es una mierda. Gracias. Inútiles. Bueno. Mira, esta es la nave que tampoco tenía el oxígeno y el otro. Así les va. Vais a morir. Pacearte. Uh, cuántas distres. Vamos aquí. No, no, no. No vamos a poder saltar. Es que tampoco tengo pasta. Pero eso puede que me retrasen mucho. Luego puedo hacer este camino corto. Yo creo que tenías cuántos turnos. Parece que son 3 o 4 antes de que vengan los rebeldes. No sé cómo. Bueno. Un docone. Coño. A ver. Oh, Dios mío. La señal venía de una pequeña nave, Engie, bajo ataque de una caza rebelde. Pero en cuanto nos ve a nosotros, con nuestra marquita de la federación, Federación. Federación. Somos los mejores. La federación. Ese es el himno, básicamente, que nos ataca. Está bien. A ver si lo propones para que lo añaden en el juego. Bien. Vamos a tirarle unos roquetes. Missile. Te falta... Ahí estás. Vamos a tirarle unos roquetes. Unos roquetes a la zona de las armas es. Vale. Me parece una buena idea. Y luego ya nos dedicamos a abrirle el resto. Vamos, ya vamos a tirarle un roquete. Caballero, posición de combata. Sin slayet. Y esperamos momentos musicales. Cargando los misiles, estamos esperando a que la cosa no me haga muchos pedazos. Puto. Esto no le gusta como canto. Definitivamente. Sambo, tú haciendo tu baile gurural y niña a tu rollo. Qué cabrones. Joder, macho, con los láseres de Bré. No me acuerdo cómo se llaman esos. ¿Láseres de la muerte? Sí, sí. No, no. Dios. Dios. Te he derroto las armas. Así que no puedes atacar. Hijo de puta, eh. Ya, es que son unos... Qué gacho de láser, macho. Son unos cabrones, pero de muchísimo cuidado. A mí no me jodas. Tienes que ir a por las armas ya. Tienes energía para el burst, de todas maneras, mientras tanto. ¿Para qué burst? Para el burst laser. Ah, sí. Si lo activas. Si lo activas. Botón izquierdo encima, botón izquierdo, izquierdo. Que carga antes. Tchun, tchun. Venga. Bueno, ese es el motor. Venga. Para que veáis que te lo pone fácil. Venga, venga, carga. Vale. No, no, no sé. Ah, sí, bueno, vale. Venga, 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 disparando. ¿Has disparado o algo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale. Pues nada, sigue insistiendo. Repete pausando. Sambo. Bueno, este es Enman. Sambo es este. Ahí. Enman, ahí. El tema de las puertas lo puedes dejar ahora. Uy, qué pesado. Bueno, amigos. Parece ser que esto pinta muy mal. Ya ves. Y tienes que varpar el... Bueno, disparo. De luego. Este ya está bien, ¿no? Bueno, pues nada, chicos. Aquí estamos. Disparo. El tenso silencio. Sí, sí, lo tenía puesto aquí. El tenso silencio que viene antes de la muerte. Joder, tío. Cabrón. No me fastidies. A ver. Es que te han dejado sin evasión y te han dejado vendido. Así que en cuanto puedas, vete a pilotar rapidísimo. Se han neado las puertas. A ver si reparan rápido ese motor. Venga, chicos. El láser. Pero no... No está puesto en autofire. No lo tengo. En autofire. Autofire. Pim, pim. Venga, venga, venga. Bien. Por fin. Vale. Carajo. Vete activando el misil, porque tienes tiempo, creo yo. Botón derecho en el arma, botón izquierdo en el arma. No hay energía sobre el arma. Ahí estás. Correcto. Y dales motores, por ejemplo. Para que no se puedan hacer cosas. A ver. Sambo. Aquí. Emma. A curación. Bueno. Menos mal. Se ha estabilizado la situación un poco. Un poco. Carrones. Tampoco mucho, porque ahora cargarán sus armas. Pero bueno. Ese bridge tarda la vida, ¿eh? Ya ves. Para que veas. Es que necesitas a alguien en armas, para que tarde menos. Venga, ahí va. ¡Hala! Adiós. Ahora sí que puedes disparar a tu placer, porque no se van a mover de ahí. Vamos a poner bicho nuevo. Vale. Que va más deprisa. Y Sambo, en cuanto acabe, se arma. En realidad las puertas tampoco te hacen mucha falta. Porque como no te va a saltar. Ya, pero bueno. Es la manía. Vale, ya tenemos el FTL para saltar en caso de problemas. ¡Fuego! Bueno, pues venga. De buen rojo. Lo que faltaba aquí. Digo, no puedo abrirla porque están rotas, ¿sabes? ¿Te imaginas? No, no. Eso es cuando está en rojo. A ver. ¡Yepa! Bueno. Anda. Ni me había fijado en el detalle. ¡Ah! No, te han engañado. Me ha jugado el rollo. Mi danza de la victoria se fue a la porra. En fin. Con la nave de Belde destruida. Pillamos los huesos de la nave. Y esperamos a que la nave Engie nos enganche aquí para darnos cosicas. Ajá. ¿Vale? Correcto. Así que nada. Ahora la nave Engie es un pirata y... A ver. La nave Engie se da vuelta hasta que esté francamente mal equipada. Prácticamente no pueden hacer nada. ¡Buah! Pues nada. Encima necesitan ayuda. Pues no tengo para darles nada. Como podéis comprobar, no tengo una birria. Si estamos peor que ellos. Claro, si es que me refiero. ¡Ah! Estamos mal. Estamos peor. ¡Hala! Los Engie no pueden tener miedo. Pero que no entienden por qué no les hemos podido ayudar. ¡Ah, no! Que no se preocupan. Que no pasa nada. Así que nada. Que... Que hasta luego. Que hasta luego. A ver ese fuego. Sí, vamos a esperar a que se apague. Porque no sería muy conveniente. No, desde luego. Ojo, macho con los Engies. Me cachis en la mano. Vale, ahora ya sí. Madre mía, tío. Menuda panda que les dé cosas. Pero estos, ¿quién se han creído que son? Que la generación regala las cosas. No, no, no lo han entendido. La cuestión es que ellos me dan cosas a mí. Por ayudarles. Claro. Encima. Será posible. Aquí el que casi se muere. Joder, macho. Menuda virrea de salto. Venga, pues ahí hasta la tienda. Joder. Qué rabia. Ya, así es este juego. Podemos ver un montón de estaciones espaciales Engie. Y una flota cerca. Aparte de la pintilla que tienen. Así en forma como de achatarrilla. Son modelos de mucha eficiencia. Solo les falta un poco de empatía estética. Para que el asunto quede guay. Aesthetic emphasis. Para que vean las cosas que me ponen. Enfasis estético. Exacto. Que son feas, pero funcionan. O sea, que son... Ya, ya. Eso es como cuando conoces a alguien que es muy feo y le dices... Pues qué majo eres. Es lo mismo. Es algo así. Lo bonito es estar en el interior. Y ya está. No hay nada. Hemos perdido el tiempo en esta gilipollas. Muy bien. Pues nada. Ahora sí me gusta. A la tienda. A la tienda. Y a total, ¿para comprar qué? Para gastarme más pasta y recuperarme otra vez. Sí. Y a vender el Hermes. Ay. Bueno, depende. A lo mejor no merece la pena recuperar la vida. Depende de lo que haya. Dios mío. Sí, es el que hace fuegos. Provoca fuegos. Qué cosa más grande. Yo quiero esto. Sí, pero vale mucha pasta. Pero no gasta... No gasta... ¿El qué? Misiles. Es un rayo. Claro. Es un rayo que provoca incendios. Básicamente. ¿Pero eso mola mil? Muchísimo. Uf. A ver cuánto te da por el Hermes. 70, sí. Y esos son unos 60 en total. Estoy pensando, estoy pensando. Vete a ver el Hermes. Buah. Qué chatarra. Espera. ¿Y el Bridge cuánto te da por él? Nah. Es que merece la pena vender este porque el Hermes... Hombre. De hecho, los dos juntos, si los vendes, te dan justo lo que necesitas. ¿Para comprarme el Fire? Sí. Y entonces dejas de gastar misiles. Me explico, ¿no? Sí. Pero entonces no puedo... El daño del rayo se reduce por uno por cada escudo que tiene que pasar. Sí, pero lo que quería era cambiar el láser por el de fuego. Uf. Muerte por asfixia. Bueno, puedes probar. Lo que pasa es que no te da. Bueno, si vendes el Hermes y el láser, sí. Pero con solo el láser no te da. La verdad es que no estuve muy contento con el Bridge. Meteos tías como panes, pero tarda la vida en cargarse. Claro, es un poco chustero. Y esto necesita dos de poder, nada más. Dos de poder. Nos lo jugamos, chicos, a toda una baza y nos pillamos el láser y el otro. Porque en el Hermes hemos dicho que, bueno, tarda 14 segundos. Es bastante rápido. A ver si el Piercing 5, Damage Persever 3, si el Bridge tiene 4 y 5. Bueno, es que no es mucho mejor. Bueno, tiene mucha posibilidad de brecha. No he visto ninguna todavía. ¡Hala! A basura. Con el Bruce Laser. No te da. No me da. Bruce Laser tienes que vender a la vez. ¿También? Sí. Long Ring Scanners. Uf, esa es muy sexy también. Eso me gusta. También me gusta. Y este me sube el ratio de los escudos. Eso también es muy bueno. Vendo el Bruce Laser y me compro el otro. Y además te va a dar de sobra para hacer más cosas. El Bruce Laser lo que pasa es que es un arma buena, ¿eh? Ya. Porque dispara varias veces. Ya lo sé, ya. ¿Compleja la situación? No puedo vender a Sambo o a la otra, joder. Si Sambo a la peña y me piden cosas. Y yo no tengo cosas que dar. Si es que tengo que comprar gasolina. ¡Ay! Sí, eso también es verdad. ¿Compramos gasolina y reparo y luego subimos potencia y ya está? Sí. Ya está. No nos queda a otras, es que... Y reparar yo repararía un poco. No todo, a lo mejor. Sí, por ejemplo. Y compramos... ¿Así? Vale. Y a ver qué puedes subir. Qué coñazo, de verdad. Si es que no me dejan hacer nada. Ya. Este juego ya sabes. Sí. Vete preparando los escudos, aunque no tengas energía de momento. Vale. Tienes dos de energía ahí guardados. Entonces puedes jugar a quitar... La verdad es que estás jodido de energía. Ya ves. Podrías quitar motores y... Motores y curación y tendrías el worst. Y curación. Y subir el arma en sí. Ay, vale, vale. Es que no te acuerdas. No, no me acuerdas. Estoy aquí todo tenso. Bueno, chicos, como podéis comprobar... Si quitas todos los motores no te vas a mover de aquí. Ya, ya lo sé. Estoy probando. Vale. Jo, colega. Está chungo el tema, eh. Está bastante... Falto dinero. Bueno, pues chicos, ya veis que está el asunto regular. Nada más. Está feico. No tienes... Que no tenías que clicar los... Ya, ya. Bueno, pues le quito las puertas. No puedes. No puedo quitar las puertas. No. Es un subsistema que no depende de nada. Ya, va a su rollo. Yes. Cabrones. Bueno, chicos, pues ya veis que el asunto está chungo. Voy a ir aquí, aquí, aquí. O aquí, 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 aquí. Vale. No sé. Porque forzar este camino, no sé yo si saltará. Sí, yo tampoco lo tengo muy claro. Yo no sé. Venga, dale, caña ahí. Y a ver si hay más tiendas. Son dos cones. Bueno. Fe. Llegamos a tiempo para ver una espacial Inji inusualmente bien armada, destruyendo una pequeña nave pirata. Oh, Dios mío. Tenemos intrusos. Una pequeña mantis. Que tiene un uniforme, un uniforme... Ah, en el charredo uniforme. Un uniforme así de chatarra, de cositas. Charrero. Charrero. O lleno de charrones. Exacto, que tiene un montón de charrones. Exacto. Si tenéis dudas, buscar charrones en la Wikipedia y ya os lo sacáis de movidas. Eso es. Se teleporta nuestra nave. Pide santuario por los Inji y se ofrece para servir en nuestra nave a base de protección. Los Inji han encontrado la señal de teleportación y quieren hacerse un... y hacer un trato. Es un fugitivo. Sí, sí. Y es un tipo. Es un pirata. Estamos en un espacio Inji. Yo lo voy a dar. Es malo. Es malo. Es malo. Vale. Es malo. Las mantis malas porque se autocuran. Pero es malo. Y porque te dan unas hostias como panes. Pero es malo. Y me van a dar pasta. Bueno, os esperamos. A ver. Nada. Hola, ¿qué ha pasado? La furia brilla en los ojos de la mantis. Qué cabrón. No se va a ir fácilmente y causa unos cuantos daños. Pues por 33 no merecía la pena. No, para nada. Moraleja. Moraleja. Vaya puta mierda. Entonces me tenía que ver con los Inji y era una nave especialmente bien armada. O sea, me salió un bicho. Acabamos la temporada aquí. Pues no. Pues no. Otra es Thor. Puedes ir arriba. Y yo creo que de ahí hasta la tienda puedes llegar más o menos a un salto. Vamos, por favor. Quiero pasta. Por ahora llevas 40. Lo cual no está mal. Una nave. Ahora, perfecto. Una nave mantis civil. Sparky Fly. Nananana. Oh, Dios mío. Ayudamos a la nave civil. Continuo. Fue una nave mantis en este caso. Nos van a machacar. A ver. Vamos a parar. Agobecto. Porque no quites todos los motores. Bueno, tú verás. Ya sabes que cuando no tienes motores te disparan. Hostia. Ya sabes que son mantis. Someone is gonna die. And is my brother. So call me maybe. Venga, chicos. Corre. No, la han roto. No, no vas a poder cerrarla. ¿Cómo que no? A ver, no es así. Sabes que estás jodido, ¿verdad? Ya, lo típico. Bueno, por ahora vas bastante bien de vida. Bueno, no todos. Algunos también de vida. Lucharemos donde yo diga. Vale, les quito un poco de armas. Sí, sí, vas bien. Y ahora corriendo a otra vez a por ellos. Los machos de los somantis, ¿eh? Joder. Se quedan solos. Nos vamos a machacar en el culete. Y ahí San Bo se va a morir. Volvemos a curarnos. Na, 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 na. Vamos todos para ya machacarlos. Muere. Mandita matí del espacio sideral. Toma ya. Vaya paliza te acaban de dar. Para que veas. Un poquito y te mueres y ya está. Vamos a aprovechar para cargar. Madre mía, qué paliza. Esto no puede ser medio normal. Vaya paliza en el espacio sideral. Qué bonito ha quedado. ¿Verdad? No me gusta que cantes mi derrota, pero estoy... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! Bueno, mi desuerte. Pensaba que me daba a mí. ¿Tú has visto tu haul? ¿Cómo estás? Ya, ya, le di. Suerte no hay. Pausa y vete poniéndote a su gente. A ver. A su hermano. En el arma. ¡Ay, carajo! No es tan difícil. Sí lo es. ¿No es tan difícil? Oh, Dios. Bueno. Toma, de buen rao. Estás muy mal. Me parece que aquí se acaba la serie. La última vez dije lo mismo y nos sorprendiste, pero... Me temo que en esta ocasión no habrá sorpresas. Niña, niña, niña. Ya estás aquí dando por saco. Adiós. Llámame... Adiós. Bueno, chicos. No lo conseguí. La Destino Funesta ha cumplido su cometido. O una última explosión nos manda a la mierda del patio. Y tal. Qué cabrones. Qué injusto me parece. Este juego es así. Es la gracia que tiene este juego. Me cacho. Es muy difícil en modo normal. ¡Míralo! ¡Eh! La primera. Has hecho mucho mejor trabajo que yo. Sí. ¡Eh! ¡Victoria! ¡Victoria! Hemos dejado a mi hermana en ridículo. Primera temporada de la temporada 1. Y ya hemos sacado mejor puntuación que la Cepalopudus. Allá a la derecha está la gente también. ¡Oh! ¿Y qué tengo? Cosas buenas. Eh... Nada. Es todo basura. Pero, eh. Aquí está. Aquí está. Cepalopudus 1 es mierda. Cepalopudus 1 es mierda. No he conseguido pasarme la otra. Pero, oye. ¡Cachis! Y tengo el de... ¡Ja! Get to sector 5. Ese lo he hecho yo. Pero, ese lo he hecho tú. Ese lo he hecho yo. Victoria por ahogamiento. Bueno, chicos. ¿Ship Best? Mira, estás el cuarto. ¡Sí, el cuarto! Ya, bueno, claro. Pero... Te has colado ahí. ¡Me he colado! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Te dejan ridículo en internet. Igual estás exagerando. Pero, vale. Puede ser. Pero, venga, hace ilusión. ¿Teipi? Digamos que sí. ¡Oh! ¿Qué es Tric Cruiser? Bueno, chicos. Pues nada, aquí se termina la primera temporada. Ya nos diréis por comentarios si queréis una segunda. Aunque va a dar igual porque él sí quiere. Sí. Porque le ha gustado. Me ha gustado. A pesar de lo in... A ver si no me hacen lo de la otra vez. Eso es. Aparte de lo injusto que es el juego. Pero bueno, habrá temporada... ¡Chu! Te he dejado el ridículo. ¡No! Te he ganado. ¡Primera! Primera cosa conseguida. ¡Victory! Así que nada. Lo dicho, espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima temporada. Venga, chicos. Un saludo. Un saludo y hasta luego. ¡Chao!